¡Oh, mamito! Los Pumas, ¡ay! Hay que ver cómo se ponen los cruces, ¿no? Ajá. Sí. Aunque los que estaban esperando rivales eran Los Ángeles FC y Pachuca ya, ¿no? Sí, pero creo que ya está, ¿no? Pachuca va a ir a Orlando, creo. ¿A Orlando? Sí. Ah, bueno, fue el que pasó acá, ¿no? No. Orlando fue el que le ganó a Santos, ¿no? Sí, Orlando le ganó a Santos. ¿Y estos Pumas van a ganar al Ixo? Ah, pero ¿por qué preguntas cosas que no son...? Ahí está, ahí está, sí, sabes. Es que todavía faltan varios partidos. Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Preguntas, cosas que sabemos que lo más seguro es que te contestemos que no, porque hay otros rivales que son más poderosos, ¿no? ¿Porque qué dijiste? Porque hay otros rivales que son más poderosos, u otros equipos. Esa es la de copy-paste de Dionisio. Sí, sí, sí. Porque hay mejores planteles, ¿no? Como yo te inventé lo del decálogo, aquí eres, Berti Beto, pero no puedes. Claro, claro. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Profesor, ¿estos Pumas van a ser campeones del Ix Cup? Eh, no. Ah, no, no, no. No, no, no. Pero anduvieron bien hoy, ¿eh? Sí. Bastante bien. Muy bien hoy. Se fueron rápido al frente y eso ayuda mucho, ¿no? Sí, el portero tiene mucho que... A dinero del prete ahora jugaron con Toro Fernández y González. Ese Toro Fernández, yo no sé cómo llegó a Pumas. ¿Cómo llegó a Pumas? Ahora, si ya Juárez lo tenía. Por eso, pero con Juárez, a eso voy. Con Juárez hubo un tiempo que metió goles, después de las lesiones, entre expulsiones. Sí. Y recuperó. Ahora, a ver, hace unos días criticábamos a Pumas. Sí. Porque había dado un mal partido, aunque lo iba perdiendo 2 a 0 y lo empata sobre el final. Y termina perdiendo. En penales. Exactamente. En penales. Fue fuertemente criticado. Porque no había sido un buen partido. Y antes de viajar en el último partido que había jugado la universitaria, que quedó 0 a 0, o no sé si fue la fecha 2, también había jugado muy mal. Hoy mostró una mejoría. A ver, fíjate nada más. O por lo menos se vio mejor. Fecha 1. ¿Se acuerdan ustedes contra Tijuana? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ven alguna similitud de esa victoria de Pumas con la similitud de hoy? Yo sí. Errores de los porteros. Errores grasos. Errores de Corona en la fecha 1. Pumas los capitaliza. Errores ahora de este muchacho que fue un bono al portador, como dices tú. Pero para que haya errores, tiene que haber intención. Mira, a ver, la marcación. Esto ya no se puede ver o si se puede ver otra vez. La marcación de uno de los últimos goles. Entonces, el central, por Dios, parece que... Sí, pero hay que darle crédito también a quien lo está atacando. Lo hizo ver mal. No, se vio mal solito. Solito. Pero hay muchos centrales también internacionales que un delantero o un jugador lo puede hacer ver mal en una jugada. Y luego el portero con dos errores. Pero, ¿qué pasa si Pumas, con todos esos errores o deficiencias del otro equipo, hoy no gana, pierde o empata y pierde en penales? Sería peor. Aquí hay que dar el crédito que, pues, supo aprovechar finalmente. Pero fíjate una cosa. Supo aprovechar. Fíjate una cosa. Cuando se enfrentaron a Hugo González, que salió en muy buena tarde, no ganaron. O sea, se enfrentan a un portero. No se enfrentan al equipo. Pues, ganaron. O sea, juega Pumas contra el otro portero, ¿no? Exacto. Primera vez que un equipo con un portero nada más, ¿no? Ok. Tijuana, a ver. Es que, a ver. Aquel partido contra Tijuana, errores de corona. Y ahora, si no, no ganan. Si no hay errores de los porteros, estos no han ganado. Tu cobertita y tu pañuelito colores pastel te hacen decir cosas que, de plano, ¿qué pasa contigo? Perdón, perdón por tomar de ejemplo a Jared Borghetti, que me ha enseñado de moda. Deberías juntarte con él. Sí, no, 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 pero yo digo, te está afectando esos colores. Sí, sí, tiene mucho que mejorar. Sí, tiene mucho, tienes mucho que mejorar. Sí, ¿en serio? Te vamos a hacer un diseño. No, hombre. Jared te va a hacer un diseño de imagen. Profesor Mario Carrillo, sin estos errores. No, Capelo, las playeras eran buenas, las playeras que usaste en la Lixco. Pero no eran de él. ¿Cuál? ¿Puedo hacer eso? Ya no sé. Nada más de prestar. ¿Tenemos las llaves? ¿Cómo van las llaves? A ver, póngame las llaves. A ver, uy, los Pumas, los Pumas. Y es que se van a dar manjares con los equipos de la MLS. En fin, a ver, equipos clasificados al momento de Liga MX. Pachuca, Cruz Azul, Mazatlán, Pumas, León y Juárez. Ahí faltaría América. Prácticamente América, Monterrey y Tigres. De MLS, Los Ángeles FC, Cincinnati, Filadelfia, el DC, Messi and Friends, Dallas, Orlando, Charlotte y Houston. ¿A quién le ganó Pumas hoy? A United. Que clasificó de segundo. Sí, Montreal fue el tercero, ¿no? Sí, Montreal fue el tercero, exactamente. Ahora, estaba viendo en las casas de apuestas Inter Miami favorito a ganar el título a 650 y el segundo favorito son América y Monterrey más 700. No, no, vienen como unos dos o tres por delante de los equipos de México. No, 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 hoy lo vi, por lo menos lo que vi decía Inter Miami más 650, después América y Monterrey más 700. Te voy a decir una cosa, las casas de apuestas no se equivocan. Y evidentemente ya olieron, ya olieron que le van a marcar faltas que no existen a Messi. Le van a faltar faltas.